Salmos, capítulo 91 Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Sólo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad. Ni a la catástrofe que estalla el mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán en sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Oremos de acuerdo a estas promesas de cuidado y protección que encontramos en este bello Salmo 91. Dios, Tú eres nuestra protección. Un refugio cuando tenemos miedo. La fe puesta en Ti, el Dios Todopoderoso, mi protector, mi libertador, me saca airoso de todos los peligros y temores de la vida. Cambio los miedos y temores por fe en Dios. Sin importar qué tipo de temor sea. Tú me libras de toda trampa que el enemigo haya planificado en mi contra. Y yo declaro que ninguna arma forjada por el enemigo o estrategia de Satanás para destruirme prosperará. Tu ángel acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Pues ellos son ángeles ministradores de Tus siervos. Y aunque no son visibles, te doy gracias por su ayuda y protección. Los cuales nos cubren para protegernos de caídas, de perdernos o tropezar con peligros desconocidos en el mundo invisible del Espíritu. Me conforta saber que Tú, Dios, velas por mí. Aún en tiempos de gran estrés y temor, Tú vives en mí. Tu Espíritu vive dentro de mí. Pero habitar y morar contigo significa que nos encomendamos a Tu protección y Te prometemos nuestra devoción diaria, queriendo vivir nuestras vidas aferradas a Ti y así solamente estaremos seguros. Cuando hacemos de Ti, Dios, nuestro refugio y habitación, al confiar en Ti y llevarte mis preocupaciones, temores, necesidades. Cuando busco Tu orientación, invirtiendo tiempo para renovarme en Tu presencia, amándote y caminando junto a Ti cada día, es cuando ingreso a Tu refugio lleno de promesas de salud para mí. Ninguna plaga tocará mi morada, mi hogar o mi familia. Aunque caigan mil a mi lado, aunque caigan diez mil a mi alrededor, esos males no me tocarán. Lo declaro en el nombre de Jesús, aunque tenga dificultades y problemas, porque Tú enseñas que en el mundo tendremos aflicción. No obstante, el Señor me asegura que estará presente al lado de todos quienes lo invocan y los liberará y glorificará. Recibo esta palabra, me gozo en ella y la creo y declaro en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.